Muy buenas a todos, bienvenidos a Genoma Gaming, yo soy Genoma y hoy os traigo un nuevo vídeo de Gromde Y hoy os voy a enseñar varias cosas, os voy a enseñar cómo desbloquear la nueva zona de Baú Cómo invocar a la Reina Bispa y cómo conseguir el nuevo chip y saber un poquito el contenido de él Y ahora sí, comencemos Bueno, pues nos tenemos que venir a esta zona de aquí del mapa, justamente aquí en la zona superior del mapa O zona superior del patio y necesitamos lo que sería un hacha de nivel 3 Nos sirve el hacha ácida o el hacha termita Y aquí en la caja de herramientas vamos a encontrar lo que sería el avispero ¿Para qué sirve este avispero? Bueno, tenemos que provocar a las avispas ¿Cómo provocamos a las avispas? Hay que romper ese avispero 3 veces Hasta que nos salga en la parte izquierda del mapa un mensaje de cómo que hemos cabreado a las avispas Como veis se tiene que subir por aquí, es bastante sencillo Y luego saltar ahí, lo que pasa es que he hecho un fight increíble Y una vez aquí simplemente golpeamos la colmena de avispas En modo creativo lógicamente no me atacan las avispas A ustedes pues os va a reventar las avispas y vais a tener que tener mucho cuidado Y también tengo que decir algo sobre las avispas, que hay dos tipos de avispas Unas que curan, sí, efectivamente curan a la avispa, a la otra Y es muy loco, o sea, hay una avispa que cura y otra avispa que no cura Otro tipo de avispa está el dron de avispa y la avispa Esta sería la avispa normal y luego el dron de avispa es esta Que como veis es diferente porque tiene los ojos rojos Y una vez que hayáis cabreado a las avispas y salga en la parte izquierda inferior ese mensaje Tenéis que dormir Si habéis conseguido cabrear a las avispas, después de dormir os va a salir automáticamente una cinemática Esto tiene una cosa buena y una cosa mala La cosa buena es que al fin tenemos la entrada abierta Para desbloquear la zona de baúl y poder explorarla Una de las cosas malas es que las avispas están por todo el patio o diferentes lugares del patio Es algo parecido como lo que ocurre con el gas Tiene sus beneficios pero también tiene sus complicaciones Pues una vez que estemos dentro Vamos a ver que camino tirar Os lo voy a enseñar un poquito Porque hay que hacer varias cosas Tenemos que tirar por aquí Porque tenemos que llegar a esa zona de allí Y como veis aquí ya nos encontramos un bote de cristal que no nos deja pasar Así que supongo que tendremos que tirar por aquí por la izquierda La cuestión es que tenemos que llegar a esta zona de aquí ¿Y por qué tenemos que llegar a esta zona de aquí? Porque tenemos que subir lógicamente Aquí vamos a encontrar muchos objetos muy chulos y muy especiales Y luego aquí vamos a encontrar algo también bastante peculiar Y es que hay que golpear esto ¿Vale? Lo que sería esto Para que este brazo llegue hasta ese punto de ahí Una vez que lo golpeemos pues vamos a poder llegar a esta zona de aquí Y bueno y aquí tenemos estos diferentes archivos y diferentes cosas Como veis tengo que quitar la cámara por lo mismo Y aquí vamos a conseguir el chip Vamos a bajarnos por aquí Utilizar el diente de león con mucho cuidado Y agarraremos el chip Simplemente damos por aquí media vuelta ¿Vale? Porque nos podemos perder Por aquí media vuelta y volvemos a aparecer por aquí Y tenemos que volver a subir Donde estaba el brazo del robot Justamente aquí Y aquí simplemente nos tenemos que venir hasta este punto de aquí Y tirarnos Utilizar el diente de león Porque seguramente sea más fácil Por si en un caso os quedáis cortos Y aquí entraríamos a la zona de la reina avispa ¿Qué pasa? Que esta reina avispa tiene una comida para poder invocarse ¿Dónde se consigue la receta? Pues mira Giramos un poquito así a la derecha Y mira Y tenemos a este tipo muerto Y simplemente aquí encontraríamos la receta Lo agarramos todo Aquí como veis Investigación sobre la avispa reina Agarramos esto también Esto también Esto es contando un poquito más de la historia Y agarramos esto ¿Vale? Tenemos la insignia de salud y seguridad Que nos da más robo de vida Y herida abierta O sea Nos da robo de vida Pero también nos la quita Y bueno ¿Cómo se craftea esta comida? Pues simplemente se craftea en el horno Y nos haría falta Guijón de abeja 1 Depósito de sangre de mosquitos 3 Tropa de mosquitos tigre 1 Y bulto ácido 3 Como veis son materiales que son difíciles de conseguir Y una vez que tengamos la comida Lo único que hay que hacer es invocarla Fin de la historia La matamos Y nos da una mutación detectada Inspiración de bardo Y aparte nos da estos materiales Cabeza de la avispa reina Alas y trozos Esto sirve para crearnos el arco del bardo También nos serviría para conseguir el morrión de avispa Que sería el casco El turdor del bardo Que es muy bueno si usamos arco El chaleco de avispa La creva de avispa Bueno esta sería la nueva armadura Que como estáis viendo Es algo que ya filtremos en vídeos anteriores Y también el arco que es bastante bonito La verdad que me gusta mucho Y como veis la mutación que nos ha dado El tañido de la cuerda de tu arco Imita al de un arpa Aumentando el poder de tus aliados Mientras dispara Al igual que el casco También nos da una bonificación Lo que sería el casco de bardo O sombrero de bardo Y bueno la bonificación de la armadura Pues nos daría Disparar un disparo no cargado Tiene la probabilidad de hacer que tu próximo disparo cargado Se cargue el doble de rápido Armadura ligera Porque es un arma de O sea es una armadura de Ligera Superioridad aérea Los ataques a distancia Influen significativamente más daño Por aturdimiento a las criaturas voladoras Lo que provoca que caigan del cielo Con mayor facilidad Y luego amenaza menor Disminuye el deseo de los enemigos De atacarte Nos colocamos lo que sería el sombrero de bardo Como veis nos da diferentes cosas Abatimiento de bardo El punteo de la cuerda de tu disparo cargado Hace que los enemigos a tu alrededor Sufran efectos negativos Y lo mejor de todo es El efecto avispoide Las avispas te aceptan Como uno de los suyos Hasta que se ven abiertamente amenazadas Vamos como la armadura De las hormigas rojas Seremos sus amigas Siempre que no la ataquemos Y bueno hemos conseguido un chip Así que vamos al laboratorio Y vamos a ver Para que sirve ese chip Bueno pues parece ser Que hay una nueva mutación Las instrucciones de Brazabow Sobre como capturar animales De proporción al conocimiento necesario Para obtener partes inusuales Con mayor frecuencia Le damos a comprar Y luego un libro de cocina Una comida crujiente Que realiza el sabor de las avispas Un rollito picante Relleno de varias partes De insectos Esta mutación que vamos a ver Para que sirve Porque va a ser muy importante Y sería esta mutación De aquí Vale Experto en disesiones Una compresión maestral De la intrincada anatomía De tu adversario Te permite cosechar Sin esfuerzo Sin esfuerzo Sus raros Y escurridizos recursos Tiene más posibilidades De obtener recursos Inusuales De las criaturas Vamos que va a tener Más posibilidades De conseguir Esos materiales De los insectos Que nos hace Tanta falta Y que dan Con menos posibilidad Bueno vamos a acabar Por aquí el vídeo Al lado de la máquina Super duper Que ya traeré Una guía Sobre esto Que creo que también Es muy importante Así que esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo